¡Hola! Soy Kuko. Hoy les voy a hablar sobre el jajangmyeon y el tangsue-yuk. El tangsue-yuk y el jajangmyeon siempre van bien. La salsa se vieja y luego se come para poder disfrutarla más. Entonces, empezamos. Corta la cebolla en un tamaño adecuado. Corta la piña también. Corta las zanahorias. Corta las zanahorias. El cerdo se sazona con sal y pimienta. Corta las zanahorias. Corta la cebolla en un tamaño adecuado. Corta la cebolla en un tamaño adecuado. de almidón en polvo y una taza de agua. Mezclarlo bien. Después de mezclarlo bien, dejarlo reposar por 30 minutos. Mientras tanto, prepara el almidón para la salsa. Sirve para dar más consistencia a la salsa como lo hicimos antes con el jajangmyeon. 2 cucharadas de almidón en polvo y 4 cucharadas de agua. 2 cucharadas de almidón en polvo y 2 cucharadas de almidón en polvo. Te la máh el aguá. agrega el cerdo sazonado y mezcla bien pongo un poco de batido en el aceite que caliente previamente y checo si está listo para freír agrega la cantidad correcta de carne de cerdo y freírlo como esta hecho de fecula de maíz se paga rápidamente asi que remuevelo una vez para evitar que se peguen después de unos 3 minutos sale el tang seo sacalo y escure el aceite vamos a freir otra vez el cerdo restante freírlo una vez mas para obtener una textura crujiente escure muy bien el cerdo agridulce frito para que no se humedezca pon aceite en una sartén y frie cebollas y zanahorias cuando este frito agrega una taza de agua dos cucharadas de salsa de soja y dos cucharadas de vinagre también 4 cucharadas de azúcar y mezcla bien cuando hierva un poco añadete a poco el batido agregalo poco a poco mientras observas el espesor agrega la piña en el medio y sigue hirviendo si necesita azúcar o vinagre agrega mas al gusto la salsa agridulce para el cancillo así queda listo así queda listo suscribirse alchluss a parte de abajo te descubrimos hasta la pilipe a parte a parte en el phy ,